¡Suscríbete al canal! ...y él veía que yo mataba y no me mataba y él empezó a pensar que yo era hacker y yo le seguí la corriente sí, yo hackeé y todo eso un chorago especial a Chochito que después me consiguió mi live y sabía quién yo era saluditos ahí hasta México gracias por todo tu apoyo, papá y nada, corío, disfrútense de este contenido y los veo en un próximo video de Inking Impact y por favor, si me pueden dejar en los comentarios qué tal este tipo de contenido se los voy a agradecer es que yo casi no escucho reggaetón yo sé, a mí me gusta más el rock el trash metal vamos a verla ahí pues pero, 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 ¿sabes quién es? Bad Bunny, obvio ah, yo sí, 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 aquí en ese momento ya está, bro, está bien no, ahorita aquí en México suena mucho peso pluma, está sonando bastante sí, bro, pero para llegar a Bad Bunny todavía le falta, bro con todo el respeto con todo el respeto creo que hay una de atrás de mí, creo, creo creo Marca, marca, marca Marca, marca, marca Marca, marca, marca 11, por la carro, 6 cambio, 6 cambio no, no, no Oh esta no es una mierda Te echo, te echo, te echo ¿Tú conoces a la banda sexta? A la banda sexta La banda sexta no No me suena Ah pues me dicen que no escucha el rojo entonces Y no conoce eso La banda sexta Escucho el rojo La vaca seca, la vaca seca Ahí seguimos Arriba, arriba Ah no, es aquí wey, puta madre wey Mucho mierda wey Guerra pariente Ok, nos estamos Esta mierda esta muy buena esta mierda Murió Hay gente abajo mío, gente abajo mío, copíngalo, gente abajo mío Voy Qué bueno Qué bueno Un tifo la bajao tuyo, infa Mira el chaleco de, para que cuando tiremos, llueguen y lo escuchen Dame el chavo, chavo No todavía, todavía no falta Conmigo, 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 en el medio Tómate Hay tres En el frente Me tengo No tengo Chavos, chavos, chavos Los tenemos, chavos, chavos, chavos Suelten, suelten Money, money, dinero. Cochito, cochito, dinero, papi. ¡Aca, aca, aca, aca! Voy pa' allá, coge a esos chavales y voy pa' allá. ¡Wow! Son muy buenos. No, nosotros somos muy mancos, bro, en verdad. Somos manquísimos, sí. Verdad. Lo que pasa es que nosotros usamos hacks, bro. ¿Me entiendes? Si no puedes con el enemigo, únete, bro. ¿Ustedes? ¡Ustedes hacks! ¡No compré lo que...! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué creo, cabrón! ¡No pames de todos sus hacks! Sí, sí, yo uso hacks, bro, en verdad. Yo uso wildhack y aimbot, bro. ¿Lo juras por Dios? No, no, papi. Yo no juro por Dios, papi. Yo soy creyente y yo no juro por eso, bro. Es algo sagrado. Gracias. ¿Para qué estás jugando con eso? ¿A mí por qué te estoy diciendo que uso trampas, bro? ¡Buena, buena, buena! ¡Otomate! ¡Echo mira, echo mira, echo mira! ¡Puta! ¿Qué hace élite, Román? Me dejó morir. Escucha, está aquí. Están marcando, papi. Ok. Chicos, qué mierda. Iba a jugar para aquí, pero no. Los escanearon, los escanearon. Claro, estaban ahí a la round. Tienen que caer. Ven, 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 aquí, aquí, uno, en el lado, en el lado, en el lado. Va a tumbar. ¡Hostias, puta, hostias, puta! No, me jodan. Conmigo, conmigo, al lado, en el lado. ¡Está cayendo uno! ¡Copiácalo! ¡Hombre, va para aquí! ¡Está cayendo! ¡Estoy subiendo el techo a buscar mil horas, voy a matar. ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Tuy bien, impact! ¡Lo tumbé! ¡Cáe, ok! ¡Cáe, bolón! ¡Hay que matar el Bounty! ¡Hay que matar el Bounty! ¡Ah! ¡Está arriba! ¡El Bounty está arriba! ¡Al frente, arriba! ¡Tirando un Bomb Drone! ¡Cuidado! ¡Papi, hay que matar el Bounty, bro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Papi, hay que matar el Bounty! ¡Papi, esperenme, esperen! ¡Me salda, bro! ¡Bajaron, bajaron! ¡Papi arriba en la escalera! ¡No, hijo de puta! ¡Papi, necesito, bailar, duele! ¡Necesito, bailar, duele! ¡Mataron al Bounty! ¡Tengo un U-en! ¡Arriba, impact completo! ¡Arriba, arriba! ¡Papi, para, para! ¡La mini shield! ¡La mini shield! ¡Papi, estaba a boca! ¡No! ¡Buena, tío! Espe, los mapes son hackers Papi, ya te dije que somos hackers Nosotros, papi, te lo dijimos Si quieres free win Puedes jugar con nosotros Está solo, trae Estoy subiendo acá ¿Sacar la nuke? Ya la sacaron, la tiene la nuke No, es que los hacks Que nosotros tenemos ya trae los camos y todo Nosotros no tenemos que hacer nada de eso A ver, ahorita te lo pones F***ing abuso Dale, dale A ver si es cierto Te lo pones, te creo Ya está, bro No, estoy viendo que tu eres muy incrédulo Si, caeo frente a mi Si, caeo, caeo Targipo Hanta aquí conmigo Arreba, arriba F*** keeps abetrall ¡Suscríbete! 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 Pueden quitar la manta papi Para abajo, para abajo No, ahí en el techo Un par de gente en el techo de impacto Y ese prestigio como voy a matar esta Aquí adentro, aquí adentro hay uno Por tu no Por tu no, por tu no Por tu no, por tu no Por tu no, por tu no Atrás, atrás Hay un montón de gente aquí papi No 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 Sí, si eres hacker. Pues vamos a jugar, Chochito. Chochito, vamos a jugar. Dale play a alguien. Con el equipo, con el equipo, con el equipo. Nos caíste bien.